José Cibrián, más conocido como Pepe, y Ana María Campoy, hijos de familias de artistas, recorrieron el mundo representando obras clásicas y viendo personajes universales que conmovían en dramas y comedias. Después de haber pasado el hambre de la guerra en España, ella estaba feliz de vivir en Buenos Aires. Tenían reconocimiento, ganaban buen dinero. ¡Qué bonita es Buenos Aires! Solía decir, entusiasmada. Pero un día Pepe la sorprendió con una novedad. Ana ni siquiera sabía qué era eso. Es un invento maravilloso, ya lo vas a ver, le dijo Pepe intentando tranquilizarla. Los habían llamado para actuar en televisión. El director de Canal 7 intentó convencerlos para trabajar allí. Pero tuvo que aclarar que recién estaban comenzando, por lo que no había avisadores ni grandes presupuestos. Y para horror de Ana, todo estaba siendo improvisado. Esto es tan amateur que no tiene futuro, pensó ella. Pepe sentía todo lo contrario. Se entusiasmó tanto que aceptó en ese mismo momento. Ana no podía aclarar el atrevimiento de su esposo. La oferta era insignificante, no alcanzaba ni para comprarse un café con leche, con un sándwich, decía. Podían ganar mucho más en el teatro. ¿En qué estaba pensando Pepe? ¿Quién sabe? Él veía algo. Futuro, novedad, un riesgo que lo motivaba. Los habían convocado para hacer lo que sería la primera telenovela diaria. Y comenzaron con una trama policial. Néstor Villegas vigila. Que duraba 15 minutos. En los pocos meses se transformó en el teleteatro del suspenso, que llegó a durar una hora. En pocos meses, Ana y Pepe ya sabían todos los secretos técnicos y se movían con libertad frente a las cámaras. Ensayaban sin descanso. Tuvieron muchos éxitos, porque pronto estrenaron una nueva comedia con libretos de Abel Santa Cruz. Él es un joven médico y ella, su esposa, un ama de casa. Juntos viven mil aventuras de la vida cotidiana, acompañados por sus suegros y hasta por un loro. Los miércoles a las 9 de la noche, ¿Cómo te quiero, Ana? Una mañana, Ana se despertó sola y vio que habían vaciado su casa. Los robaba mientras dormía. Asustadísima, Ana corrió hasta el canal para avisarle a Pepe. Estaba muy angustiado por el robo, pero él trató de tranquilizarla. Y la llevó hasta el estudio para mostrarle que allí estaban los muebles. Todo estaba en el estudio. Lo había llevado el propio Pepe. Y en aquella primera época, la televisión no tenía ni escenografía. Sin saber cómo reaccionar, Ana solo pudo decirle con cariño, ¿Cómo te odio, Pepe? Mi padre, además de gran actor, fue un visionario. Y mi madre, una gran actriz, que supo acompañarlo y descubrir por ella misma la maravilla de la televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!